Hemos terminado un consejo de seguridad con las diferentes autoridades departamentales y locales acompañados de nuestra fuerza pública y los diferentes entes de control y en donde se han tomado pues algunas decisiones. La primera es el ofrecimiento de una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quien dé información que nos permita identificar y sobre todo realizar la captura de los responsables de estos hechos. A través de los diferentes elementos de información se está generando un proceso investigativo para identificar la estructura o el grupo armado organizado que habría realizado este tipo de hechos. Se han conformado unas cápsulas investigativas conformadas por personal de la Policía Nacional con sus especialidades IJIN, CIPOL, GAULA y por supuesto articuladas con el CTI de la Fiscalía y unos fiscales destacados por parte de esa institución. Hay que mencionar también por parte de la Policía Nacional el fortalecimiento de la capacidad del grupo antiterrorista de IJIN aquí en el departamento de Arauca así como el desarrollo inmediato de unos allanamientos y unas operaciones que buscan desarticular estructuras del grupo armado organizado tanto ELN como Estado Mayor Central de las FARC. General, hasta el momento no se conoce que el grupo al margen de la ley asesinó a estas dos policías debido a que el presidente de Arauca tiene mucha injerencia del ELN. Sí, efectivamente hay una injerencia del Frente Domingo LAIN pero no hay un elemento de información que nos permita identificar al responsable de estos hechos en este momento. General, ¿qué labores adelantaban esos policías? ¿Eso se han conformado? ¿Se han conformado? Sí, como lo mencioné inicialmente ellos se encontraban de servicio habían realizado el acompañamiento en el hospital de Saravena a una persona que se encontraba privada de libertad esta persona fue evacuada en una ambulancia hacia el municipio de Tame y ellos se disponían a desplazarse hasta la estación de policía cuando fueron abordados en el parque principal y fueron ultimados con varios impactos de arma de fuego. ¿No sé qué falló por parte de ellos y la misma Policía Nacional sabiendo que se la dio en la zona de un mundo? ¿Cada parte de hacer al orden público y quedaron estos dos policías y policías también para realizar el acompañamiento debido a que la estación queda siempre retirada en el hospital? Sí, hay unos protocolos de seguridad hay unas alertas de inteligencia que se han emitido tanto a nivel nacional como a nivel departamental y también se hacen a nivel local por supuesto dentro del proceso investigativo para esclarecer estos hechos también hay una investigación interna que permite identificar si hubo alguna falla de procedimiento tanto por parte de nuestros hombres como de sus superiores. General, se vienen presentando algunas alteraciones instalaciones de banderas se habla de la activación controlada por parte de la Fuerza Público explosivo en inmediaciones al sector de Montecat ¿Qué reporte tienen las autoridades? Bueno, efectivamente hoy se conmemora el aniversario del Frente Domingo Laín por eso se han generado unas alertas de inteligencia usualmente estas estructuras instalan unas banderas unas pancartas algunos con elementos, artefactos explosivos improvisados por eso la, digamos, la prevención y la actividad que desarrolla nuestros grupos anti-explosivos tanto de la Policía Nacional como con el apoyo de nuestro Ejército Nacional en este momento no hay ningún elemento que se encuentre visible ya fueron desmontados los pasacalles y también por supuesto se realizaron unas detonaciones controladas de algunos cilindros que no tenían explosivos pero que se tomó eso como medida de seguridad para evitar la afectación tanto a la comunidad como a la Policía Nacional Bueno, estamos en este momento en todos los trámites administrativos para poder trasladar el cuerpo los cuerpos de nuestros policías para que se reúnan conjunto al seno de sus familias General, se ha cuestionado por qué esta labor no la ha realizado y cuál será el dispositivo a partir de estos hechos para la protección de los uniformados Bueno, generalmente las personas privadas de la libertad que se encuentran como sindicados y permanecen en instalaciones policiales que ya obviamente a nivel nacional siempre se ha hablado de la dificultad que nosotros tenemos porque nuestras instalaciones no tienen el acondicionamiento para recibir a estos privados de la libertad esos acompañamientos los realiza la Policía Nacional de Colombia ¿Y ustedes no permiten apoyo del Ejército? ¿En el caso general? Bueno, eso sí no lo hemos determinado en este momento pero por supuesto hay las capacidades propias de la institución para realizar este tipo de hechos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!